en directo mañana ya estamos ya estamos el besito mañana hablamos lo de mañana ahora a grabar que ya empieza otra vez la jornada aquí estoy intentando que este hombre haga directos pero siempre le surge alguna cosa bienvenidos a la jornada 29 del campeonato nacional de liga acabamos ayer a las 12 de la noche y ya vamos a empezar hoy es lunes esto es un sin vivir hoy empieza de hecho en 30 minutos arranca el primer partido de la jornada me va a quitar esto porque no sé ni me lo pongo ni me lo quito o sea que di en chinga el primer resultado porque no van a decir ah viste el partido no 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 lo he visto no lo he visto empezamos con como nos fue latinamos no latinamos a mucho pues si te soy sincero si te soy sincero no lo he revisado pero lo revisamos en directo somos gente así de improvisar las cosas de improvisar las cosas vamos a ver yo te copié mucho pero yo creo que me copiaste casi todo creo que cambié dos creo que le gané le puse ganar que perdió y nada más creo que cambié uno o dos vamos a ver lo vemos ahora mismo bueno pues aquí está vamos a ver sevilla betis acertamos los dos granada levante ninguno valencia levante no acertamos el barcelona acertamos los dos dos el celta el partido del celta lo acertamos los dos 3 el de el del español valladol y acertamos también 4 el mayor que barcelona lo mismo 5 atleti de bilbao acerté yo tú perdiste porque yo puse x el leiba real madre acertamos los dos 7 6 y reasocias una acerté yo ser que ha aceptado 8 8 8 8 6 para que luego los que me critiquen no ni puta idea 8 acertos de cuánto de cuánto de 10 8 y no ha apostado te pudiste haber llevado un auto un apartamento en torrevieja bueno empezamos venga a las 7 y media hoy lunes levante sevilla eh levante que viene el otro día a hacer un partido raro con el valencia bueno el otro día antes de ayer es que esto es muy complicado control sevilla que le vi muy bien contra el betis y me voy a ir con un sevilla levante sevilla una x oye no arriesgues tanto jefecito en mi línea en mi línea betis granada hoy 10 de la noche betis granada betis granada betis granada uff pues mira en mi línea otra vez betis granada una x si 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 mañana martes 7 30 de la tarde getafe real club deportivo español mientras yo trabajo el vegano está por ahí haciendo no sé qué cosas de labores de limpieza recogiendo recogiendo hoy vamos a hacer directos pero ya no se me olvidó el cable se me olvidó el teclado madre que me parió bueno getafe español un getafe español un español que el otro día un partido con el alavés que me parece que fue un partido un poco raro porque expulsaron al portero eh contra un getafe que se dejó hoy los puntos pero creo que estuvo bastante bien entonces yo creo que un getafe español va a ser un 1 villarreal mallorca el mallorca para los 30 segundos ya perdía madre mía todos los 3 meses preparando el partido no hay que marcar a messi hay que hacer no sé qué la hostia la tal tú le vienes aquí a hacer la cobertura 30 segundos 0-1 control millarreal que viene de ganar partido en extremis también pero que viene de ganar así que yo creo que el villarreal es mejor equipo que el mallorca muchas lagunas defensivas en mallorca y me voy a ir con un villarreal mallorca 1-1 mañana 10 de la noche barcelona leganés tengo ganas de ver el no cam vacío no cam vacío por eso que ponen te gustan esas cosas que ponen a ti te gusta esa grada virtual a mi si la vas que si a ti te gusta y los partidos que lo ves ahí en el mexicano trucho también se ve la grada esa o no la liga se tronó la liga en México se canceló no 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 los partidos los ves a través de la cosa pirata esa que tienes y sigue sale lo mismo yo lo estoy viendo a través de Bain Sport tú de dónde lo estás viendo de Movistar yo Movistar yo creo que será la misma de Movistar mis diferentes domicilios tengo diferentes cosas yo Bain y está padre porque la tengo en México en narrado mexicano narrado español y narrado en inglés mexicanos me gusta como narran son interesantes le echan un poquito sí más de ganas sí sí Barcelona-Leganés claramente creo que va a ser un uno y el Leganés tiene una pinta horrible de esa segunda división esta semana es que quiero hacer tantas cosas pero no tenemos tiempo porque nos come la actualidad becario y quiero hacer un me gustaría hacer un un vídeo de predicciones quién es campeón quién va a la UEFA y quién desciende pero no sé si tendremos tiempo en algún momento bueno mañana no miércoles 7 y media de la tarde Sociedad Deportiva Eibar contra el club Atleti de Bilbao derbi vasco bueno que no es derbi pero casi complicado eh el Atleti jugó bien me gustó contra el Atlético de Madrid un Eibar que tampoco contra el Madrid en el minuto 3 también perdía 1 a 0 mira yo me voy a ir con un Eibar Atleti de Bilbao 1-1 creo que va a ganar el Eibar yo creo que va a ganar el Eibar sí sí no sé por qué tengo esa ese palpito seguimos miércoles 7-30 Valladolid Real Club Celta de Vigo duelo de necesitados eh porque Valladolid también me perdió el otro día contra un Celta que pierde en el último minuto yo me voy a ir con un Valladolid Celta de Vigo 1-1 nuestro partido difícil pronóstico este eh o sea es un Atlético de Madrid qué buen partido para ver eh qué buen partido para ver bah qué buen partido para ver puto coronavirus qué raro se me hace de los partidos uno en casa qué raro y verlos fuera de casa este peor porque estés en casa y lo vas a ver en tu casa no lo vamos a ver en la radio becario que nos han invitado este miércoles día de noche estaremos ahí en Track FM nos invitaron un poco ahí a hacer el el narrator así que ahí estaremos becario y yo dando nuestras humildes opiniones y cagándonos en todo bueno no que eso no es YouTube a ver si nos van a perder los los oyentes por nuestra culpa bueno yo creo que Osasuna hizo un gran partido luego tertulearemos un poco y vemos y al Atlético de Madrid le falta gol curiosamente con un equipo con con Joao Félix con Morata con Diego Costa que le falte gol tiene huevos pero es así yo creo que Osasuna le puede crear problemas y ojo que el que el equipo que jugó ayer no se va a parecer mucho en el equipo que jugará pasado mañana ahí lo dejo Osasuna Atlético de Madrid una X otra más seguimos 7.30 de la tarde del jueves y el viernes empieza lo siguiente con lo cual vamos a tener que hacer esto en directo becario las cosas en directo como las televisiones hay que emitir en directo y el tiempo que te vas a ahorrar en tener que editar por supuesto que pesito bueno jueves otro del vivasco a la vez Real Sociedad de San Sebastián la Real me decepcionó mucho la primera parte Osasuna se lo comió con patatas segunda un poco menos contra un Alaves que me dejó muchas dudas contra el español pero claro te quedas con uno menos nada más empezar yo creo que la Real se tiene que poner las pilas y creo que la Real tiene mucho peligro y es un buen equipo y creo que la segunda parte coge un poquito de ritmo contra el Asuna y yo me voy a ir con un Alaves Real Sociedad un 2 y para finalizar jueves 10 de la noche buen partido que digo bueno grandísimo partido Real Madrid contra el Valencia Valencia ya sabemos equipo autodestructivo que puede ser cualquier cosa que si va a ganar se inventa un penalti él mismo sin ninguna necesidad como Díaz Cabí que acaba haciendo un penalti y que digo este señor para que hace ese penalti pero bueno y encima su encendador le dice que tantos errores ya le están bueno como siempre un polvorín el Valencia entonces ante esa situación un Real Madrid que jugó muy bien 30 minutos y que luego desapareció no sé si porque estaban sesteando o porque realmente no les da para más aún así el Real Madrid está jugando la liga Hazard está fino Benzema está fino y me voy a ir con un Real Madrid Valencia club de fútbol 1-1 ¿cuánto tiempo llevo becario? está bien hombre 8 minutos 9 con 10 puedo contar un chiste mientras tanto puedes contar un chiste no no dinos a ver nada más de la rota hubo alguna sorpresa no yo fíjate si acerté yo 8 que soy el más conservador del mundo una sorpresa ha sido Sasuna ahorita lo comentó yo no creo que se mantuvo bien atacando creando sí yo creo que decepcionó un poco la realidad pero Sasuna hizo lo suyo hizo su trabajo como para como para ponerle problemas yo creo que lo que decimos equipos que sean técnicamente muy buenos tipo Real Madrid y Barcelona que una jugada deciden contra equipos muy físicos como Sasuna Granada Getafe bueno a ver quién se impone si el físico aguanta como ayer Sasuna hasta el minuto 50 le aguantó bien el físico a partir de ahí empezó a imponerse la calidad conforme vaya avanzando la liga creo que también irán yendo a más final esto daos cuenta que eso la liga acaba exactamente dentro de un mes y cuatro días y quedan 10 jornadas o sea que en cuatro semanas hemos acabado así que bueno pues ahí lo dejamos yo creo que como hay tanta información estos días venimos de tres meses tocándote los huevos en casa a no poder vamos hay que hacer 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 y no da tiempo ni a consumir ni a tener pozo becario así que esperamos volver al mundo directos siempre que no sea posible y nada pues nos vamos jornada 29 Osasuna a por el Atlético de Madrid y nosotros ahí empezamos a no hay que apostar becario está feo apostar no hay que decir eso pero esta semana he perdido mucho dinero porque si hubiera acertado fíjate lo que hubiera acertado la buena leche bueno que nos vamos Club Áltico Osasuna Viviendo en Rojo adiós Chau